Dalita Jiménez El boxeador profesional y campeón mundial interino Super Mosca Siento quita libras De la Asociación Mundial de Boxeo Amis del costarricense David Alejandro Jiménez Rodríguez, medallita Jiménez Medallita Jiménez Vitalita Jiménez El boxeador profesional y campeón mundial interino Super Mosca Asociación Mundial de Boxeo Amis del costarricense David Alejandro Jiménez Rodríguez, medallita Jiménez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Periodita Alejandro Jiménez Rodríguez En la Asociación Mundial de Boxeo Amis del costarricense David Alejandro Jiménez Rodríguez, medallita Jiménez Rodríguez, medallita Jiménez Rodríguez, medallita Jiménez Rodríguez, medallita Jiménez